Un sismo de magnitud 7 sacudió el martes la montañosa frontera entre China y Kirguistán. El terremoto, registrado poco después de las 2 de la madrugada a 13 kilómetros de profundidad, tuvo su epicentro en la región china de Xinjiang, a 140 kilómetros de la ciudad de Aksu. Según las primeras estimaciones, al menos medio centenar de personas resultaron heridas y algunas estaban en estado grave. Cerca de 50 edificios colapsaron y más de 70 resultaron dañados. En la India Nueva Delhi, a unos 1.400 kilómetros de distancia, también se reportaron fuertes temblores.